El de la raza gitana Una raza que de vieja su historia lleva perdida Cabalga junto a la muerte y en su caballo la vida Cabalga junto a la muerte y en su caballo la vida Vengo de tierras lejanas de allá donde nace el día No tengo nación ni patria pues la tierra es toda mía No tengo nación ni patria pues la tierra es toda mía Soy padre de la alegría y hermano de la tristeza Peleo ante la injusticia y me rindo ante la belleza Peleo ante la injusticia y se rinde ante la belleza Y aunque no tengo corona soy de reyes soberano Pues es mi mayor orgullo señores yo soy gitano Pues es mi mayor orgullo señores yo soy gitano Pele Мосb specifics Pele aún tidak Kalau ahí Pele aún Pele aún Pele también Pele aún Pele aún Gracias por ver el video.